Como resultado del Consejo Comunal realizado en la Ciudad de la Habitacional Siglo XXI, se tiene previsto la inversión en varios deportivos de la ciudad que busca mejorar las condiciones de los jóvenes deportistas. En este momento estamos en el Consejo Comunal en la Comuna Occidental, respectivamente en la Ciudad de la Habitacional Siglo XXI, donde el alcalde se ha comprometido a hacer un mantenimiento, construcción a este polideportivo, a ese escenario deportivo que se hizo para este año 2017, con el cerramiento, la pintura, las graderías, y la parte de iluminación para ese escenario deportivo. Tenemos varios escenarios deportivos en la Comuna Norte, en la Comuna Oriental, en la Comuna Occidental, y esto lo hace directamente la persona que hace el estudio previo, la persona que lo va a intervenir, y el contrato al cual ha sido asignado mediante selección abreviada o subasta de menor cuantía. Esperamos en el próximo mes empezar ya a hacer la intervención a este polideportivo, y estarlo entregando yo creo que en mediados de finalizando noviembre, empezando diciembre, y ya el alcalde se ha comprometido a hacer una actividad deportiva cada un partido de microfútbol, también dotarlo con las mallas para los dos arcos, en el caso de baloncesto, en el caso de microfútbol, y en el caso de bolígol también que la comunidad así lo ha pedido. Para la administración municipal, los resultados obtenidos en el año 2017 son positivos, ya que se han realizado algunas inversiones en favor del deporte. Más de 10.000 millones de pesos en infraestructura y en ensayos deportivos, este año ya se empezó a construir lo que es la cancha, las dos canchas, la de Villa Amazónica de 4.039 millones de pesos que se va a hacer en la Villa Amazónica, y la otra cancha por aproximadamente 2.000 millones de pesos que se va a hacer también en la cancha número 1 y cancha número 2 de lo que es Villa Amazónica. Se entregó hace 15 días con Prosperidad Social y con el acompañamiento de la Alcaldía de Floresta también una inversión de más de 514 millones de pesos, donde 137 fueron del municipio y 370 fueron por parte de Prosperidad Social y se le entregó un polideportivo a la comunidad del barrio La Estrella y todos los barrios aledaños. También se van a intervenir aproximadamente con 350 millones de pesos, 5 escenarios deportivos, 6 escenarios deportivos que se van a hacer, entre esos Yapura Norte, se va a hacer la Osteval Habitacional Siglo XXI, Vista Hermosa, se tiene también Los Alpes, El Torazo y varios escenarios que se han ido erradicando y se han ido haciendo la solicitud donde ya están tabulados y se espera en el mes de diciembre hacer la segunda entrega, pues la segunda versión de lo que es mantenimiento de escenarios deportivos y construcción también de algunos parques infantiles. Las propuestas, compromisos y proyectos que se han fijado con el alcalde de Florencia es esperado por la comunidad a más tardar finalizando el periodo administrativo.